Es un paisaje que recogí de Kazajistán, del mar de Aral. Y es un paisaje que me encantó. Esta sería un poquito la foto que se veía. Entonces lo que intento hacer es encontrar un poco la distancia que me surgiera más para trabajar. Hago algunas fotos independientes en dos dimensiones, busco información en el Wikipedia o en donde sale un poquito de información para intentar entrar un poco en el paisaje. Y después voy trabajando un poco los tonos. Al final lo que manda en el cuadro no es tanto reproducir la imagen, la foto, sino intentar encontrar los colores más o menos relacionados de lo que sería el mar, de lo que sería las tierras de alrededor para que cuadre, para que tenga una armonía con el cuadro final que haga, que es un poquito lo que siempre intento cuando trabajo la extracción. Por ejemplo, este es otro de los paisajes. Este es un paisaje también que me atrajo mucho. Es un paisaje de la Polinesia y exactamente, no, de Indonesia, perdona. Bueno, el nombre es un nombre como bastante raro y ahora lo tengo mal escrito. Pero es un paisaje de islas de Indonesia, que también me gustó mucho la diferencia entre el color de fondo del mar, el color de fondo del mar cercano un poco a las pequeñas islas que surgen y un poquito el proceso es el mismo. Estoy trabajando un poquito estos temas con tintas, con acrílicos y con pigmentos. Con pigmentos también estoy utilizando ahora más pigmentos que comentaba antes, de tierras, de ocres, de pigmentos más oscuros, para encontrar un poco toda esa fuerza de la naturaleza. Y hasta allá empiezo a intuir un poco el título de la serie esta. Está toda relacionada con la naturaleza. Y el título que me está empezando a surgir es el de Homenaje a la Tierra. Bueno, ya más adelante iré sacando un poco la explicación. El sentido lo voy encontrando ya desde dentro. Pero yo creo que es va a ser una serie que la voy a trabajar como muy a fondo durante este año que viene. Aquí tienes el último cuadro que hice de la serie del arco iris en el formato de 175x175. Los expuse en abril-mayo en Ronda Barcelona, pero bastantes, o sea, los que tenía. Pero seguí trabajando el tema del arco iris como este que tienes aquí detrás. Este tampoco estaba en la exposición. Y estuve trabajando más en este formato, alguno en el formato de dos metros por dos metros. Y bueno, aquí empecé un poco a interesarme más. Ya venía un poco de lejos para interesarme más en trabajar el paisaje y trabajarlo, irlo encontrando la extracción o hacer un mix de paisaje y extracción que veremos dónde me llevas. ¿Dónde me llevas?